Que somos los estudiantes Nadie lo debe dudar Porque si hay que ir pa'lante Para adelante se irá No todo es azul, no todo es azul En el cielo claro de la juventud Por eso con fe pongamos el pie Al mundo sin alma que está por caer Cuando tomamos un libro Para estudiar la lección Tenemos que estar alerta Por si se viene el malón No todo es azul, no todo es azul Todo es azul en el cielo claro de la juventud Por eso con fe pongamos el pie Al mundo sin alma que está por caer Señor que va por la calle Señor que va por la calle Como si fuera de usted Aunque maneje en revolver No todo es azul, no todo es azul No todo es azul, no todo es azul No todo es azul en el cielo claro de la juventud Por eso con fe pongamos el pie Al mundo sin alma que está por caer La muerte de un estudiante Es una baja y no es Porque por uno que muera Otro ya está por nacer No todo es azul, no todo es azul En el cielo claro de la juventud Por eso con fe pongamos el pie Al mundo sin alma que está por caer No todo es azul, no todo es azul En el cielo claro de la juventud Por eso con fe pongamos el pie Al mundo sin alma que está por caer